Y el que no aguanta la presión, entonces que no me mire Porque me voy a pasar por el lado con lo que tengo Para que me mire Es el que me la mejoro, hey, como lo vio el tiempo Hay mucho que no aguanta la presión del chamatito Yo como mucha lucha para ganármelo chelito Creo que tengo menos barrio y lo veo remedio Yo tengo mi tabla y esta madre monto Desde el barrio soy, del barrio vengo Me siento bien con lo poco que tengo Lo que yo tengo, gracias a Dios lo tengo Y no me canso, yo no me detengo Me critican porque vivo bien Hablan de mí porque como muy bien Porque mi familia está bien Y yo me veo bien también Me critican porque vivo bien Hablan de mí porque como muy bien Porque mi familia está bien Y yo me veo bien también Unidad récord Y el que no aguanta la presión Y entonces que no me mire Voy a pasar por el lado con lo que tengo Para que me mire Y el que no aguanta la presión Y entonces que no me mire Voy a pasar por el lado con lo que tengo Para que me mire Como tú, como tú, son mucho Como yo, como yo, son poco Me entiende como el chamaquito Pa' que no se coman los hongos Mucha gente me dice secreto Y tú con esa voz que tienes ¿Qué es tu boca cantando dembow? Y yo le respondí de esta manera El dembow es la estrategia Pa' tú llegar Y si la gente le gusta el dembow Hay que darle dembow, ¿verdad? En el momento que venga En el momento que venga Los reggaeton latinos yo lo hago Y eso viene por ahí Viene esta bachata pura Gracias papá Dios Ay, porque yo canto de todo Gracias